Este viernes 6 de marzo, funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entre ellos su presidente Alexander Solís, conocerán de primera mano los esfuerzos que se están haciendo en Pérez Celedón bajo el modelo de Costa Rica Trabaja y Se Cuida. La intención es reunirse con el Comité Municipal de Emergencias y visitar algunos negocios, como parte de la gira que están haciendo en todo el país. De acuerdo con Solís, este cantón reporta una disminución en los casos de COVID-19, lo que permitió la semana anterior que bajara alerta amarilla. Bueno, realmente lo que vemos es un esfuerzo para poder trabajar en el modelo de gestión compartida. Hay un equipo de trabajo desde el Comité Municipal de Emergencias con la participación de todas las instituciones y también de la empresa privada. Eso es a lo que apostamos desde octubre al involucramiento de la empresa privada, de las organizaciones comunales para que pudiéramos seguir trabajando en esa apertura controlada. A pesar de que las últimas semanas Pérez Celedón mostró una tendencia a la alta, pues ya comenzamos también a manejar un mayor control. De hecho, vamos a estar el viernes por acá conversando también con el Comité Municipal de Emergencias, conociendo de primera mano los esfuerzos que han venido desarrollando y apoyando esa gestión que se desarrolla en cada uno de los cantones del país para trabajar, para habilitar más actividades y poder recuperarnos más rápidamente. El titular de la comisión indicó que se están haciendo esfuerzos importantes y que la población no debe descuidarse ni dejar de lado las diferentes medidas para evitar otro incremento de casos. Yo creo que en todo el país y en Pérez Celedón también ha habido un enorme esfuerzo de las autoridades para poder avanzar y también de la población. Yo siempre digo que somos más los que cumplimos y no podemos bajar la guardia. Aquellas personas que no están cumpliendo, pues yo los invito a que cumplamos los protocolos, a que apliquemos el lavado de manos, que usemos la mascarilla, que sigamos todas las medidas de seguridad, que evitemos las fiestas, que evitemos agruparnos innecesariamente, porque entre más personas participemos activamente de esto, cumpliendo y luchando para ganarle terreno al COVID, más pronto vamos a salir, más pronto vamos a poder volver a una normalidad, quizá no la que teníamos antes, pero sí a mejorar las condiciones. Recordemos que aquí la clave siempre ha sido salvaguardar la vida, proteger a las personas y tener posibilidad de atender a aquellas personas que enferman. Entonces se el esfuerzo lo hemos mantenido ahí. En la comisión hacen un llamado a la población a seguir cuidándose. Gracias a Dios no hemos tenido que hacer cierres como algunos países de Europa los están haciendo en este momento lastimosamente y eso pues nos permite avanzar con mayor holgura. Creo que el mensaje principal ahora es no bajemos la guardia. Si bien es cierto los casos están bajando, pero ya la última semana entramos en una especie de mesetas, se estabilizaron, tuvimos 13 casos más que la semana anterior. Así que vamos a ver cómo salimos de esta semana, pero lo más importante es que no nos confiemos. Todavía no logramos salir de esto, estamos avanzando en la vacunación del segundo grupo, que es el grupo más vulnerable, donde las personas más se enferman gravemente y mueren. Y entonces tenemos esa obligación como ciudadanos de proteger a todas las personas que tienen la posibilidad de enfermar. Así que el próximo viernes espera la visita de las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias.